El obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, prometió visitar cada poblado de los 16 municipios que pertenecen a esta diócesis. Pues yo traigo el sueño y la ilusión de ir no solamente a todos los municipios, sino a todos los poblados, los ejidos. Sí me veo yendo a visitar a las familias, incluso donde no hay parroquias, donde más hay capillas como Ocampo, por ejemplo, que es una zona desértica que yo traigo mucha ilusión y traigo el sueño de estar con ellos. Dios nos lo conceda pronto. No traigo, o sea, mi plan es hacer una visita pastoral, pero aquí en la diócesis se hace de una forma muy organizada. Yo quiero seguir ese modelo. Y tampoco quiero andar corriendo para hacer las cosas deprisa, no. Quiero hacerlas bien, aunque tomamos tiempo para la visita pastoral. No obstante, voy a ir a visitar fiestas patronales, confirmaciones, aniversarios, y eso me va a permitir poder acercarme a sus municipios y a todos los pueblos. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.